Tres personas muertas y tres heridas dejó una tragedia ocurrida en el municipio de Río Negro, en Santander. Un joven de 21 años disparó contra cinco personas, causándoles la muerte a dos de ellos y lesiones a tres adultos mayores. Luego de cometer este atentado, se habría suicidado, según contaron los sobrevivientes a los policías que acudieron a atender el caso. Encontraron a una persona de 21 años sin signos vitales y que vivía en esta vereda y que al parecer se habría suicidado después de ultimar a dos personas de 44 y de 51 años, además de dejar heridas a otras tres de 68 y 70 años, dos de ellos familiares del agresor. Según las primeras versiones entregadas por los testigos, el victimario presentaba trastornos psicológicos y desequilibrios emocionales. Los heridos fueron trasladados a los centros asistenciales de Río Negro y de la ciudad de Bucaramanga. La vivienda donde ocurrió esta tragedia está ubicada en la vereda Calichana, a unos 90 minutos del casco urbano de Río Negro.